Y nosotros seguimos con la noticia del momento en latidos. Nuestras cámaras y nuestro equipo periodístico que acompaña a esta emisión de su noticiario cultural se han trasladado hasta la Fundación Patiño. Ahí se está realizando un conversatorio dedicado a uno de los grandes artistas bolivianos. A principio de nuestro programa hacíamos un recorrido por la muestra que está precisamente en este espacio cultural dedicado a Cecilia Guzmán de Rojas. Hoy se está desarrollando en estos momentos un conversatorio también para conocer el legado de uno de los artistas más importantes del siglo XX de esta nación. Desde la mirada de los jóvenes veamos qué viran de este gran artista. Ahí está nuestro colega Mauricio Flores para tenernos los detalles. ¿Cómo estás Mauricio? Adelante. ¿Cómo estás Diana? Muy buenas noches. Y justamente como tú decías estamos aquí en vivo en la Fundación Patiño. Aquí se está desarrollando el conversatorio de la exposición El Estilo es la Nación. Esta exposición pretende dar una visión transgerenacional a lo que es el autor Cecilio Guzmán de Rojas. La muestra El Estilo es la Nación está concebida como un homenaje al pintor, un ser humano de gran sensibilidad, una figura que encarna los sueños y las contradicciones de la sociedad boliviana de la primera mitad del siglo XX. Así es como podemos ver que la exposición se está desarrollando justamente para las nuevas generaciones, los herederos de la república del siglo XIX que ocuparon nuestra historia hasta mediados del siglo XX. Es como indican esto. Escuchemos la exposición un poco, por favor. Una serie infinita de idealismos, esclavizada por el hilo todopoderoso, desde un cuadro que tituló El Artista, La Májara de las Vistillas, hasta la limpia desnudez de una pareja aborigen. La lucha entre carne y espíritu no deja manifestarse en la obra de Cecilio Guzmán de Rojas, más allá de los temas materialistas y simbólicos. Finalmente, para tener una pregunta, ¿no? Esto no es acaso una expresión de la tensión que hemos venido a desarrollar, una propia tensión que envolvía la vida del artista, lo circunscribía y, no sé cómo ponerlo, no quisiera decir que lo determinó, ¿no?, pero sí lo incluyó y limitó en algunas de sus decisiones. Y para llegar a estas conclusiones, ¿no? Ponemos a Cecilio Guzmán de Rojas como una populadora entre el interno y de estar dentro de dos planos sensibles que finalmente chocaban varias tonalidades, dentro de la nación y paralelo. ¿Cómo esto también se circunscribe en el proyecto que se daba en este momento, no? De ahí que se lo ponen a Cecilio Guzmán dentro de esta cruzada boliviana. Muchísimas gracias, Mauro, por dejarnos detalles de lo que está sucediendo en estos minutos. Nosotros esperamos que mañana en latidos tengamos un ampliado de esta información. Yo te agradezco, por supuesto, el pase y la actualización de lo que está ocurriendo justo ahora en la Fundación Simón y Patiño, donde además está disponible la muestra pictórica de este gran artista boliviano. Muchas gracias, Diana. Entonces sería así, vamos a estar aquí pendientes de todo. Volvemos contigo. Efectivamente, estamos teniendo detalles en estos momentos de lo que está sucediendo en la Fundación Simón y Patiño. Un conversatorio desde la mirada de los jóvenes de uno de los grandes artistas bolivianos, Cecilio Guzmán de Rojas. Recordemos que el estilo de la nación también está disponible para que usted pueda verlo. Es un recorrido por los principales hitos artísticos y pictóricos de este gran creador boliviano. Un hombre que supo hablar sin lugar a dudas de la identidad de su nación.